Una llamada telefónica le costó la vida a Randy Javier Mañón, de 22 años, una de las víctimas mortales en la balacera ocurrida la mañana del domingo en el sector Barrio Nuevo, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Así lo manifestaron sus familiares, quienes indicaron que el joven que se desempeñaba como motoconcho se encontraba acostado en su casa, cuando un amigo lo llamó y él salió, sin saber que nunca regresaría con vida. Randy era una persona muy cariñosa con su familia, Randy era el motor de esta familia, Randy era el amor de nosotras, expresó una hermana. Piden que el hecho registrado a las 6 de la mañana de la mañana en la calle Malecón de la Altagracia sea esclarecido y que se haga justicia por su pariente, quien deja dos niños en la orfandad. Esa persona nos destruyó la vida por completo, ya uno no va a ser el mismo sin Randy. Yo todavía no lo creo que mi hermano está muerto, hasta que no lo vea en la caja para mí, mi hermano no está muerto. Yo quiero justicia para mi hermano. Le pedimos a las autoridades que tome carta en el asunto, porque un hecho así no puede quedar impune. Randy Reyes Mañón, de 22 años, es uno de los jóvenes muertos, el cual se desempeñaba como motoconcho y según sus familiares el joven estaba acostado en su casa, lo llamó un amigo y tristemente nunca regresó. Lo describen como un joven muy cariñoso. Con toda su familia ya había, con toda. Bueno, eso era un amor. Ese muchacho era muy respetuoso con la familia, no se podía volver a quedar con nadie, era un amor con la familia. Todos lo queríamos, era un muchacho muy tranquilo con la familia, muy, muy decente. Piden que el hecho sea esclarecido y que se haga justicia por su pariente, ya que su familia está destruida. Le pedimos a las autoridades que tomen carta en el asunto, porque un hecho así no puede quedar impune. Randy era una persona que era muy cariñosa con su familia. Randy era el motor de esta familia. Randy era el amor de nosotros. Esa persona nos destruyó la vida por completo. Ya no nos va a ser mismo sin Randy. Yo todavía no lo creo que mi hermano está muerto. Desde que yo no lo vea en la caja, para mí mi hermano no está muerto. Yo quiero justicia con mi hermano. Randy deja en la orfandad dos infantes y su cuerpo aún permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además de Randy Javier Mañón, en la palacera registrada alrededor de las 6 de la mañana en la calle Malecón de la Altagracia, fallecieron Andy Alexander Rivas Castillo, de 41 años, Jason Manuel Rivas Cuevas, de 45, y Carlos Manuel Rivas Rodríguez, de 45. Para Telenoticias. Algenis Carreras.